Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble. Llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En Priena Juan 4.3, leemos estas palabras. Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo como cristianos estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del espíritu santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2.18, Juan nos advierte. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz. Y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, la condicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16, 17 dice, y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y Tecnologías de Comunicación de Campo Cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos cinco años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13.16.17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo. Una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer. Ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto, que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo? Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia. Las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No cede en engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es. Una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada.